Hola que tal amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Portal DJ En este te compartimos un pack con efectos para editar cuñas, sellos, intros, liners, promociones o spot para DJs o radios Pero antes un pequeño anuncio pdj.cl, una página amigable con tu smartphone, noticias, entrevistas y tendencias del mundo DJ Síguenos en Instagram como Portal DJ CL Este pack es una recopilación de archivos realizada por el equipo de Portal DJ Donde podrás encontrar efectos de sonidos perfectos para tus ediciones Estos sonidos y más están disponibles dentro de este pack Los sonidos los puedes utilizar en programas como Adobe Audition, Audacity, Pro Tools, Cubase, entre otros Los links de descarga se encuentran en la descripción de este video Además te comentamos que este viene en un archivo comprimido .zip Por lo que vas a necesitar de un descompresor para poder abrirlo Además en la descripción de este video te hemos dejado un tutorial para editar con estos efectos de sonido una cuña para DJ Todo esto utilizando Adobe Audition CC Para más recursos o packs como este, suscríbete a nuestro canal Somos Portal DJ